¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a faltar mal por culo! No, 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 hoy no, por lo menos de momento. Hemos llevado un fin de semana bastante tranquilo, hemos llevado un fin de semana bastante planito, bastante relajado, hay gente aburriéndose, pero yo creo que ha estado interesante relativamente. Desde estos mínimos que hemos hecho hasta, como estamos ahora, o los máximos que hemos hecho hoy, es un 387, que no está nada mal. Bien, estamos en la zona de los 21 Kini, pero ¿qué pasa? Pues vamos a ver una cosa, y es que los futuros del CME cerraron en torno a 21,230. Vamos a ver en una hora que nos marca 21,180, es decir, vamos a dejarlo en una media 21,200. Con una vela doji, cerraron, que no está mal, para poder intentar subir nuestras medias, estaban aquí verdes ya poniéndose, bueno, a ver si lo respeta y quiere seguir subiendo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos un poquito más arriba. Hemos abierto ahí una brecha de unos 300 dólares en este momento, y claro, todo este hueco posiblemente tendamos a cerrarlo ahora, que más o menos nos puede coincidir con la media de 50. La media de 50, que está empezando a intentar girar al alza, y empieza a cambiar su ángulo, pues es en la que puede llegar a apoyarse, a lo mejor no llega en nuestro caso, en el nuestro, a la media de 50, pero recordad que nosotros no tenemos ningún gap que cerrar. Quien tiene que cerrar un gap es esta otra gráfica, porque va a abrir en el entorno, aquí, vamos a marcarlo, más o menos. Si abriese ahora mismo, estaría el precio ahí arriba. Entonces, este gap entre el cierre del viernes y la apertura de hoy domingo, que se va a producir dentro de 50 minutos, 50 minutos de mi reloj, que a lo mejor cuando veáis esto ya se ha producido. Pues bueno, este gap es lo que tenemos que intentar cerrar. Vamos a ver si a lo largo de esta hora, mientras grabo el vídeo, y mientras se sube y demás, bueno, pues el precio empieza a caer, se cierra el gap, por lo menos, a lo mejor a nosotros nos cae el AMA 20 y en el otro lado, pues cae mal, no pasa nada, sería lo ideal. E intentar seguir subiendo el volumen del fin de semana, no ha estado nada mal para ser fin de semana. Es más, el volumen de todo el movimiento de la caída no ha estado nada mal, y si nos vamos al diario, el volumen de todo este movimiento ascendente no ha estado nada mal, aunque nos hayan ido soltando bastante truña por el camino, veis que tenemos muchos bloques rojos, con muchas caídas, con cosas que no son lo ideal, pero bueno, no importa. Lo importante que es una defensa de una zona fantástica. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Vale, vamos a ponernos aquí en cuatro horas, que lo vemos bastante bien. Bueno, estuvimos viendo el canal diciendo, pues bueno, esta zona de mínimos, este toque mínimo y este toque mínimo, debía ser una zona a respetar. En esa zona que hemos hecho, pues hemos por lo menos simulado, vamos a ver si lo puedo poner ahí, hay una especie de doble suelo para intentar recuperarnos. Ahora, ¿qué tenemos que pasar? Pues justo el final de esta zona de soporte, que esta línea en cuestión es una resistencia, y además nos coincide con la diagonal que teníamos ahí. Entonces, bueno, nos puede hacer un poquito resistencia, lo que significa que lo más normal es que hagamos una vela en cuatro horas, pues más o menos paralela a estas, cayendo, o que caiga y luego tenga una mecha desde abajo, otra vez hacia arriba, porque recordar que, aunque los futuros del CME abren a las once, esa vela de cuatro horas finaliza con nuestra vela diaria a las dos de la madrugada, a nuestras dos de la madrugada, hora de España. Con lo cual, bueno, pues hay un diferencial de unas tres horas en el cual puede haber un juego interesante, un juego bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque creo que puede estar bastante bien. Bueno, hay un indicador, hay un indicador que nos ha dado ayer compra en Bitcoin, nos ha dado compra en Ethereum, nos ha dado compra en absolutamente casi todo, cosa que es buena, eso está muy, muy bien. Sabéis que es el hash ribbons, imagino que la mayoría lo conocerá. Si no, vamos a ver, yo no lo tengo puesto por aquí, hash ribbons, no lo creo, no lo creo porque no lo suelo utilizar, pero vamos a ponernos en diario, a ver, vamos a irnos a indicadores, no lo tengo aquí, qué raro, pero bueno, no importa, no pasa nada. Venimos aquí, ponemos hash, hash, hash ribbons, ¿vale? Lo marco aquí como favorito y le doy, pam. ¿Y qué es lo que nos genera el hash ribbons? Pues nos genera esto, ¿vale? Bui, 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 bui. Esto lo generó el viernes con la caída, más bien yo me iría me iría un poquito más, pero bueno, el viernes, cuando cayó, de esta manera, dijo compra. ¡Ostras! ¿Ha fallado mucho este indicador? Pues yo os puedo decir que no ha fallado prácticamente nada. Mirad, compra aquí y se fue para arriba. Compra aquí y se fue para arriba. No quiere decir que no pueda corregir un poquito, ¿veis? Por ejemplo, en este caso, dijo que comprásemos aquí, corrigió un poco y se fue para arriba, ¿vale? En este caso, tres cuartas de lo mismo. Dijo compra y se fue para arriba. Aquí, tres cuartas de lo mismo, compra y se fue para arriba. Y son porcentajes nada desdeñables, es decir, pues algo que pueda ser pequeñito, pues por ejemplo este de aquí, ¿vale? Que nos dijo compra aquí, pues podemos medirlo y bueno, pues se hizo ahí un 35%. Ojalá hiciera ahora 35%, flipas, ¿sabes, no? Este, compra y se fue para arriba. Compra, 2018, ¿vale? A partir de aquí, aquí. Hizo un poquito para arriba, luego cayó, corrigió, pero empezó la carrera alcista. Y si seguimos hacia atrás, bueno, este estoy en Binance, que es más nuevo, pues bueno, podemos ver desde los inicios de subida, como nos ha estado dando continuamente, pues indicaciones muy buenas, ha acertado prácticamente en todos los casos, con lo cual lo podemos dar por bastante, bastante bueno. Pues ya sabéis, Hash Ribbons, el que lo quiera, pues que se lo coloque, que le eche un ojo de vez en cuando, porque en combinación, en combinación con otros, pues nos puede estar dando señales bastante interesantes, ¿vale? Ya os digo, es que no se ha equivocado. Tiene que ver con los mineros, con la claudicación de la minería y bueno, pues ha funcionado siempre bastante bien. Dicho esto, bueno, ¿qué pasaría? El mínimo que ha hecho este indicador es ese que hemos visto del 35%. ¿Qué pasaría si ahora desde donde estamos subiésemos un 35%? Pues mirad, muy sencillo. 35%. 29.000, bueno, un poquito más abajo, ¿no? Nuestra Rose Line, básicamente, ¿vale? ¿Qué sería el objetivo que ya hemos diciendo que tiene que ser el objetivo de este momento? Tiene que ser ir a esa zona, ¿vale? Ir a esta zona. Si no, no tendría ningún sentido, al menos para mí. Hay gente que sí, que piensa que de aquí ya nos vamos a los 15 o a las total. Yo, os vuelvo a repetir, ¿qué no? ¿Crees que podemos bajar a esa zona hasta más abajo? Sí, claro. La historia de Bitcoin, precisamente, es lo que nos ha demostrado. Que cuando había mucha gente pensando que no podíamos bajar a esas zonas, se han vuelto a tocar. Cuando, no, no, esto es un máximo de no nos retorno. O, no, no, esto de precio no lo vamos a volver a ver. O, no, no, esto no influye para esto. Y sí se vuelve a ver. ¿Vale? Todo es posible con Bitcoin. Siempre. ¿Vale? Siempre. Ahora, que, fijaros una cosa. De todo este movimiento, ¿en qué punto nos hemos parado? Pues es bastante interesante. ¿Vale? De ese máximo a este mínimo. ¿Vale? Ver que apenas hemos llegado ni siquiera al gol de un poquete. Entonces, eso está muy bien. Es un movimiento muy limpio. Muy, muy limpio. Vamos a ver si realmente ahora, bueno, pues somos capaces de pasar esta zona, que es el 50%, y seguir subiendo al punto del 0,38, que es clave. Es clave. Tanto para pasarlo, como para volver atrás, un retroceso al 50%, para luego intentar atacar más arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver cuál podría ser el objetivo de todo este movimiento. ¿Vale? Ahora, de la caída, de toda esta caída, si realmente esto donde estamos es el suelo de esta caída que acabamos de tener, ¿qué objetivos tenemos al alza? Vamos a ponerlo así, mejor. Entonces, frenos. Tenemos un freno en la zona de 21,876. Tenemos un freno justo en la línea verde, coincidiendo con la línea verde, en 22,500. Tenemos un freno en el 50, en 23,110. Y tenemos un freno en Golden Pocket, en 23,630. ¿Vale? Luego, justo la zona de los 24,255 que tengo marcado, nos va a la zona de 0,670 y pico, ¿vale? Los 0,770 y pico, que, bueno, pues sería una resistencia importante. Pero, ¿es imposible? No, claro que no es imposible volver a retornar y tirar para arriba. ¿Es decidir? Pues claro. ¿Quién ha dicho que esto sea fácil? Ah, perdón. Y se me ha olvidado. Ay, que se me ha olvidado. De todo este movimiento, el TP1 estaría aquí, ¿vale? Que nos lo marcaría. Y podemos dejarlo, si queréis. Creo que me parecía... Vamos a ver si pudiéramos llegar a él. ¿En qué zonas estaría? Ahora vamos a ver, para abajo también, ¿eh? Cuidado, no nos engañemos. Esto es la ascensión de esta caída. ¿Qué objetivo por retroceso tendríamos? Aquí arriba, este TP, vamos a marcarlo como TP1, estaría en la zona comprendida entre los 27.286 y los 28.191 aproximadamente, ¿vale? Esto ya sabéis que son aproximaciones. Ahora bien, ¿cómo narices puedo medir yo la caída? Si no tengo ningún retroceso hecho, bueno, pues podría medirlo, pues con esta última subida, es decir, desde este máximo hasta este mínimo, que nos da un TP1, que justo es el que hemos cumplido, si lo veis. O sea, no hay tutía. O sea, dice, ¿funciona Fibonacci? Pues claro que funciona. El TP1 aquí lo tenéis. ¿Y el TP2 dónde estaría? Plaz, en los 18.000 mínimos anteriores, ¿vale? Es decir, si ahora le diera por bajar, ¿dónde podríamos caer? Pues lo que nos está diciendo es que si le da por bajar, pues podríamos ir a la zona de mínimos. Deberíamos irnos a esa zona, ¿vale? Si cumple STP, pero eso todavía no lo sabemos porque tampoco sabemos cuál es el retroceso que va a haber aquí, variables que habría que tener en cuenta. Pero fijaros cómo, de este último ascenso que hemos hecho, desde el máximo al mínimo, si hago su retroceso, me está marcando el TP1 justo donde hemos parado. Punto. No hay tutía. ¿Vale? Entonces, si yo doy por bueno esto, y doy por bueno que podemos caer a la zona de 18, por supuesto, también tengo que dar por bueno que si nos recuperamos podemos ir al TP1. ¿Vale? Ahora bien, con todos estos datos ya cada uno debe tomar sus propias decisiones en base a otros estudios, a más cosas que podáis ver. El Hash Ribbons nos dice compra. Bueno, buena. No se ha equivocado. Nunca. Nunca se ha equivocado. Bueno, pues hay que intentar buscar confluencias y más cosas que nos digan. Oye, pues puede ser que sí. Ahora bien, también hay que buscar cosas que no nos complazcan. Es decir, yo me vengo ahora mismo al semanal, aquí, y me dice, tío, que no, esto es una auténtica basura. Hemos perdido la media de 200. ¿Eso quiere decir que podemos no recuperarla? No. Lo que quiere decir es que la hemos perdido. Vamos a ver cómo cerramos la semana, que es súper importante. Sería ideal cerrar por encima de la media de 200, que está en 22,950 aproximadamente. Pero bueno, cuanto más arriba, ya sabemos, mejor. ¿Vale? La zona de 22,800 es muy importante. Si cerramos por ahí arriba, fantástico. Pero yo dudo que hoy podamos hacer eso. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Pero de momento, de momento lo dudo. Pero esto no quiere decir que esto no sea una falsa ruptura y que la semana que viene, plaf, hagamos una vela verde. ¿Vale? Tened muy en cuenta esto, porque puede darse la vuelta completamente. Ahora, que lo que tiene pinta es de muy rojo. Sí, pero claro, mi línea de medias, que también a mí me suele ir bastante bien, de momento está verde y mientras no se me vuelva a poner roja, vamos a dejarla a ver qué pasa. Eso por ahí. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos una semana en la que no hay noticias, nos pueden dejar una semana bastante bien. Bueno, pues tranquilidad. Hasta creo que es el 21 de septiembre nos puede dar la fez mucho por saco. Hay algo, pues lo de las ventas, evidentemente, que tenemos de MTGOX, nos pueden fastidiar un poquito la vaina. Bueno, vamos a ver qué cosillas nos andan poniendo esa zancadilla. Y de qué forma podemos, en un momento dado, solventar esa zancadilla y si somos capaces de ir pasando baches. De momento, lo normal y lo lógico es que esta vela de cuatro horas, por lo menos, ya no digo la de cuatro, pero por lo menos, esta hora y la siguiente puedan ser un poco rojas, esperando la apertura de los futuros del CME. Aprende a las 23.00, hora de España. Y bueno, pues a ver qué tal se va desarrollando en cuanto a Ethereum, pues está haciendo exactamente el mismo camino que Bitcoin. Bitcoin, quizás un poquito, hay algo que también para mí es bastante positivo. Fijaros, tengo Ethereum y, bueno, pues parece que no tiene nada. Voy a coger un canal paralelo aquí y voy a tirar desde este máximo que hizo aquí, le tiro una línea hacia arriba, ¿vale? Pasando por un punto, dos puntos, tres puntos, ¿vale? Y ahora le tiro el paralelo plaz. Y me lo dejo aquí en un punto, dos puntos y el tercer punto estaría ahí. Vamos a estirarlo, ¿vale? No está mal, ¿eh? Yo no lo veo tan mal como se pueda pensar mucha gente. Si yo me lo llevo ahora a su sitio, ahí, ese es el punto mínimo, punto mínimo. Aquí hay una falsa ruptura, ¿vale? Vamos a ponernos bien, porque si no, no lo vemos bien. Bien, mínimo, mínimo, tiene que tocar ese mínimo. Sería lo ideal que toque, ahí lo quiero, es que toque en estos. De un mínimo, mínimo, toque en mínimos, falsa ruptura, me salgo y vuelvo a entrar y vuelvo a subir. Pues justo se ha parado en esta zona de confluencias. Esta zona de confluencias es súper importante. Primero, el canal, parte baja del canal. Segundo, media de 100, ascendente, muy buena cosa. Tercero, línea de tendencia. Esta línea verde que tengo aquí no es una línea cualquiera, es la línea de mínimos, ¿vale? Toque, toque, toque del canal original del que nos salimos. Y lo hemos recuperado y nos hemos apoyado en él. Algo totalmente lógico. Algo totalmente lógico. Ahora que nos tocaría pasar la zona de resistencia, que ha sido un soporte aquí, ¿vale? Ha sido aquí resistencia, la hemos pasado y, como no hemos podido, otra vez para abajo. Pero, si la pasamos, ya sabemos que la línea de 200 en la zona de 2.200 está ahí. Está ahí. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si volvemos a recuperar este canal. Porque si recuperamos este canal, digamos, la media de 200 nos puede dar un poquito por saco. Digamos que podemos tocar en esta zona incluso 2.300. Y luego irnos otra vez para abajo, ¿vale? Que yo creo que es lo que haremos. Básicamente, creo que es lo que va a hacer Ethereum y Bitcoin y todo con ello. Bueno, pues, vamos a ver qué hacemos. ¿Que podemos irnos mañana abajo? Por supuesto que sí, ¿vale? Hay análisis y para todos los gustos. Lo único importante no es que, no solamente si es mejor o peor, eso no importa. Todos los análisis que yo veo son muy buenos y cada uno tiene su lógica. La cuestión es, ¿qué narices es lo que nos van a hacer? Porque es lo que no sabemos, ¿vale? O sea, es decir, yo veo análisis y seguro que ahora hago un análisis negativo, oyendo que nos vamos todo para abajo en vez de todo para arriba por las cosas que hemos presentado y dices, hostia, voy a venderlo todo porque nos vamos para abajo, ¿vale? Puedes, digamos, manipular el análisis en función a la complacencia que tengas, a lo que te complazca más. Pero me gusta dar los datos en base a la realidad. Es decir, aquí hay un canal ascendente, hemos tocado el mínimo, estamos tocando la media de 100, tenemos una línea de tendencia súper importante que hemos recuperado en un canal. Bueno, son cosas para decir, bueno, Ethereum puede estar positivo todavía, ¿vale? Ha llegado a una zona, un retroceso normal después de toda la subida que ha tenido y ahora puede volver a rearrancar. Por supuesto que sí, ¿vale? Bitcoin nos pasa tres cuartas de lo mismo. Es decir, en la zona en la que estamos podemos volver a rearrancar porque justo, igual, parte baja de un canal, recuperándolo, algo muy similar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si pasa o no. Tenemos un hash ribbons diciéndonos que nos vamos para arriba. Históricamente nunca se ha equivocado. Es decir, hay una serie de cosas que nos dicen, oye, atento porque a lo mejor todo esto que estoy diciendo puede que se pase en una semana, diez días y luego nos volvamos a ir para abajo. Esto es así. Es decir, fijaros que si nos ponemos en diario, ¿vale? Hace tan solo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho días que nos íbamos tú de Moon. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que nos vamos tú de Hell? ¿Ocho días después? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de ocho días, o una semana, o diez, o tres, o uno incluso, podemos estar pensando otra vez, oye, ya estamos aquí en ese TP1 en vez en el TP1 negativo. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Vale? Entonces, no desdeñéis una cosa a la otra. Eso sí, estar atentos y recordar una cosa, una regla importantísima. El trading es flexibilidad, adaptabilidad. Hay que adaptarse a lo que nos vaya viniendo. Y es tan cambiante como el futuro. Tú ahora mismo puedes estar haciendo la inversión de tu vida y que mañana, bueno, pues te convierta en alguien muy importante y resulta que como estás cagado, lo vendes y ya no, ya se ha muerto. Ya has cambiado el futuro, ya has cambiado tu cartera. Pues el trading es igual. Hay que estar continuamente adaptándose, ¿vale? Y no por tener más huevos, ni por tener, se hacen más cosas. No, no. Por tener más cabeza, por leer y sobre todo por tener una metodología. Y si tu metodología funciona, no la cambies. Habrá momentos en los que estés más adverso, pero si tu metodología funciona y resulta que vendes cuando las cosas se pueden dar la vuelta, ¡ay, Dios mío! Es cuando la podemos cagar. Así que, bueno, estar muy atentos con estas cosas. El total market, vamos a ver qué tal... A ver si me lo carga, porque vamos, llevo yo unos días con el ordenador, pero bueno, ya parece que va todo bien. Total market hoy ha estado bastante bien. Media de 100, la que pierde, a ver si la recupera. Y se nos va a alzar en cuanto a la dominancia de Bitcoin. Bien, bien, porque estaba subiendo. Lo que necesitemos es que siga bajando. Es lo ideal, ¿vale? Que baje. Yo lo que quiero es que nos dé todavía ese aire bajando hasta esta zona. Y que en esta zona haga un doble suelo muy parecido a esta. O si tira abajo y luego pega un subido, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero que venga a esta zona. Sería lo ideal, sería perfecto. Sería súper perfecto. Entonces, bueno, hoy súper perfecto, ¿cómo ha salido eso? En cuanto a cómo están nuestras queridas acciones tokenizadas. Bueno, los cortos de Bitcoin, ¿veis cómo están? Parece que había hecho una falsa salida, ya se están poniendo rojo, a ver si caen y se nos vienen hasta esta línea, por lo menos de aquí un apoyo a la línea de tendencia de lo que era esta cuña, estaría bastante interesante. Las acciones tokenizadas, el oro. Ay, el oro está, yo sigo pensando y está raro, rarísimo. Está asquerosito. Fin de semana, paradito. A ver si ya de una vez se va por esa media de 100. Y la pasa, y la pasa. Las altcoins, pues las altcoins, pues altcoinando, un poco como Bitcoin, cuando Bitcoin era, ¿no? Pues, a ver, vamos a irnos al porcentaje de cambio. De cuáles están más mejor y cuáles están más peor. Aquí tenemos, en el lado de las tres acciones tokenizadas, Copón, aquí, pares USD. En el lado de la izquierda, con las pérdidas, como siempre, ¿no? Están, eh, joder. NKN, los cortos de Bitcoin, bien, 10%. Pond, Planet, RCL, Kipterium, cuando los otros dan mejor, Kipterium bajar. ARPA, los huevecitos, DOT, contra BNB. Y, bueno, poca cosita. Y en el lado positivo, tenemos a Melos. Toca Melos. Subiendo, pues, a ver, es una velita interesantísima. Joder, que está ahí tan interesante. ¿Qué quiere hacer ahora? Seguir subiendo, como han hecho todas. Intentar ir a por la media de 100. Pero, para que Melos están dentro de la batalla. Ya veis que todavía no le ha salido los dientes. No le ha salido la media de 200. Pero, bueno, está bastante bien. Una buena subida. Los library crates, dinero gratis. Ahí lo tenemos. Otra vez pegando una buena subidita. Y NJ. Que en los días anteriores hicimos 3 por aquí. Y, bueno, pues, ha venido. Se ha apoyado en una zona interesante. Media de 100. Y otra, venga, rebotar. Y esto va a pasar con muchas, eh. Va a pasar con muchísimas de las altcoins. En el momento es que esto, que puede esta semana recuperarse un poquito. Van a meter un pepinazo y van a buscar otra vez. Irse a la media de 200. Yo os aviso. El que avisa, no es traidor. Es avisador. Las FED, las Nexo. Muy bien, Nexo. Nexo lo está haciendo muy bien últimamente. Ayer subiendo. Hoy otra vez subiendo. Y igualmente, ¿veis? Recuperando la media de 100 para intentar meter ese pepinazo que están buscando. LIT. LIT, una que me ha gustado bastante. Además, ahora fijaros el puente que ha hecho. Tenemos un suelo, dos suelos y ras. Tercer suelo. Puede meter un pepinazo y irse a la media de 200. ¿Qué significaría esto en porcentaje? Pues fijaros. Tacatás. 39%. No está absolutamente nada mal. Primero que pase la media de 100, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Los BNBs contra el VSDT por los 300 dólares. Otra vez. ¿Veis que, por ejemplo, en diario no está dando un cruce? Pero, ¿qué pasa? Que nuestra línea Nitro está ascendente. Con lo cual es un falso cruce. Y seguramente irá plaf. A por la media de 200. ¿Que una vez que llega a la media de 200 puede hacer un techo o dos techos? ¿Y volverá a caer? Sí. Pero bueno, de momento. A ver si llega. Creo que lo importante. Los Monero. 4,57. Muy bien. RMR. Velas también está bien. Walton Chain. Un 4 y pico. Tezos también está bastante bien. Así que, bueno. En general, las altcoins hay bastantes en verde. Digamos que el 70 y 80 y tantos por ciento están en verdes. Así que, muy bien. Enhorabuena a los premiados. Y vamos a ver qué tal abre el mercado. Que es lo interesante. Ver qué narices hacen los futuros del CME. Bueno, ya veis que está velita de una hora de Bitcoin. Como es normal. Está siendo negativa. ¿Por qué? Por esa diferencial que acabamos de ver. Que tenemos con los futuros del CME. Que están aquí. ¿Vale? Vamos a irnos a un día. No. A cuatro horas. A cuatro horas. ¿Vale? Vamos a ver cómo oren. En teoría. Estábamos aquí nosotros. En torno a los 500. Y ya estamos 4,8,3. Ya iríamos bajando poquito a poquito. Y creo que nos iremos más o menos a la zona de cierres. 21,200. 21,300. ¿No tenemos por qué ir nosotros a ese punto? No. Pero sí que lo tienen que hacer los futuros del CME. Dejar sin un gap. Sería lo ideal. ¿Sei gap? Bueno. Pues tenemos un gap negativo abajo. Pero a ver si seguimos subiendo. Y nos vamos a la zona de los 22,5. Que es una zona bastante interesante. ¿Pero qué tiene que pasar para eso? Ahí tenemos que romper este máximo que hay aquí. ¿Vale? Esta velita que tenemos aquí. La 21,666. Como el diablo. Pues eso. Una vez que la pasemos. Fantástico. A ver si seguimos haciendo. Hicimos un mínimo. Aquí otro. Un máximo ascendente. Bueno. Pues a ver si ahora conseguimos hacer algún máximo ascendente más. Y seguimos poquito a poquito subiendo. ¿Que puede haber un cagancho y volver a hacer aquí un tercer suelo? Uno, dos y tres. Por supuesto que sí. ¿Vale? O sea que estar muy atentos a esa posibilidad. Porque puede pasar en cualquier momento. Hay bastante inestabilidad. Aunque las alcoholes nos están diciendo. Cuidado que este mercado de muerto tiene lo justito. Así que poco más chicos y chicas. Lo que digo es siempre invertir con mucha cautela. Guardar un poquito de liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina